Hermanita, tienes que tranquilizarte, no puedes seguir así, llevas varios días llorando Es que esto duele mucho, yo mamá demasiado sé hombre, yo no puedo creer que me haya hecho esto Es que los hombres todos son cortados con la misma tijera Me duele mucho el corazón Pero tienes que tranquilizarte, seguramente llegará alguien mejor Yo pensé que era el amor de mi vida Pero no te preocupes, esta vez te tocó a ti, pero yo sé que encontrarás a alguien más Yo no me quiero volver a enamorar, todos los hombres son muy mentirosos Ay hermanita, más bien tranquilízate y yo voy a ir por algo para que te tomes listo Mira, aquí está el dinero que te prometí Muchas gracias, señorita ¿Estás segura que mi hermana los vio? Completamente segura, no, ella nos vio besándoles y salió corriendo Ay, todo está saliendo como lo planeé, de pronto ese hombre será mí Señorita, pero ¿segura que no me va a hacer nada, no me va a echar tu trabajo? Estoy segura, mi hermana es tan correcta y mojigata que yo sé que no te va a echar Ay, bueno, ojalá, porque es que yo no puedo perder este trabajo Sí, no te preocupes Eh, ya sabes, esta reunión nunca ocurrió Bueno, señora Ya te puedo decir Está muy rico, mamá Sí Ay, mira, qué rico darte, así nos acompañan a tomar cafecito Gracias, mamá ¿Estuviste varios días encerrada? Sí, lo siento, es que esto fue demasiado duro para mí Y pues la verdad no tenía muchos alientos de hacer nada Pero bueno, tarde o temprano debo superarlo Además, pues la empresa ya me necesita Ay, hija, me siento muy orgullosa de escucharte hablar así Y estás muy hermosa Muchas gracias, mamá ¿Tú crees que sí es necesario que vayas a la empresa tan rápido? Sí, ya es hora, además, pues, así me distraigo un poco la cabeza Me siento muy orgullosa de ti, hija, estás muy empoderada Muchas gracias, mamá Bueno, ya me voy, nos vemos más tarde Bueno, hija, que te vaya muy bien Ay, qué alivio verla otra vez en forma Ay, sí Hola, Ana ¿Dónde está Laura? Eh, no ha llegado, Santi ¿No ha llegado? No ¿Esa mujer es que no piensa venir a trabajar o qué? Ay, pues, Santi, la verdad es que No me ha llamado, no me ha dicho nada Después de lo que pasó, no Ay, después de lo que pasó, tan inmadura Es que es una exagerada Solamente nos veo besándonos y ya Buenos días, Ana Laura, casi que no llegas Te estaba esperando porque necesito hablar contigo sobre un cliente Sí, claro, Santiago Pasamos a mi oficina ¿Listo? Con permiso Bien, pues, ahora Laura Vamos muy atrasados con unos pedidos Y no entiendo por qué De esto hay que solucionarlo Sí, ya me pongo el día con eso, Santiago Mira, llevo una semana rastreando todos estos pedidos Hay unos dineros que no me cuadran Y nadie me está dando razón de nada Tienes toda la razón, Santiago Ya te dije, me voy a poner al día en eso Listo Pero tiene que ser rápido Bueno Oye Espera ¿Estás bien? Santiago, eso no le interesa Ay, uno no puede tratar de ser amable entonces Qué fastidio Yo le voy a pedir un favor a usted, Santiago Trate de solo manejar temas de trabajo conmigo, listo Así que, por favor, se retira Listo Adelante Doña Laura Ana, por favor, tome asiento Ana, de ahora en adelante La relación de usted y yo va a ser estrictamente laboral A mí, la verdad No me importa lo que suceda en usted y mi ex Eso es asunto de ustedes Y, por favor, necesito que seamos unas personas totalmente maduras Bueno, señora Ah, otra cosita Necesito que me cuente porque hay tantos desvaríos en la empresa y tantos pedidos atrasados Doña Laura, la verdad, es descuida de Santi Disculpe, de Santiago Es que él ha faltado mucho, ¿no? Y no toda la semana Ya veo, y viene él a echarme la culpa a mí de lo que está pasando en la empresa Doña Laura, la verdad, yo creo que eso ya es algo personal Este es un muchacho Yo también Claro, por las faltas de él, ven y me echa la culpa a mí Pero bueno, entonces hazme un favor Necesito que me traigas todas las carpetas con todos los proveedores Todo para yo revisar más a fondo qué es lo que está pasando Bueno, señora Por favor, retírate Con permiso Ay, qué color tan hermoso, ¿cuáles te gustaría? Mamá, esos negocios están muy hermosos Cierto, yo creo que van mejor conmigo Raquel, ¿qué significa esto? Mamá, que vine a presentarte a mi novio Suegrita ¿Tu novio? ¿Pero desde cuándo? Desde hace un mes Pero si hasta hace dos meses era novia de tu hermana Ay, mamá, es que así es el amor Nos enamoramos y pues yo lo pienso vivir Eres una descarada ¿Cómo puede hacerme esto mi propia hermana? ¿Sabes qué, Raquel? Esto no te lo va a perdonar nunca Hija ¿Cómo puedes hacer algo así? ¿Qué quieres? Si vas a venir a hacer reclamos no estoy de amor Además tampoco para que me digas que me odias Raquel, no seas tan ingenua Yo solamente tengo que decirte que tengas mucho cuidado Santiago no es bueno Lo que me hizo a mí también te lo puede hacer a ti Eso nunca va a pasar ¿Y por qué estás tan segura de eso? Porque yo soy más linda que tú Definitivamente no hay nada de la niña que creció conmigo Yo soy hermosa Ana, ¿qué haces aquí? Yo no te mandé a llamar Doña Laura, es que tengo que hablar con usted Yo no tengo nada que hablar con usted Doña Laura, es importante Bueno, cuéntame Doña Laura, es que la verdad vengo a pedirle disculpas Eso lo hice por necesidad Disculpeme por lo que le voy a decir Pero es que su hermana me pagó para que yo besara a Santiago No, yo no puedo creer eso Yo no puedo creer que mi hermana me esté haciendo eso Sí, doña Laura, discúlpeme En serio, yo estoy muy arrepentida Y mira, acá está el dinero Acá está el dinero que me pagó su hermana En serio, discúlpeme Usted es una gran persona Y yo no quería ocultarle más esto No, tranquila Yo me tengo que ir Doña Laura, por favor Cuídese mucho de su hermana Es que no es buena gente ¿Estás lista? Sí, mamá, estoy lista Hola ¿Y esas maletas, hermanita? ¿Te vas? La que sabe a quién eres tú ¿De qué hablas? Esto no es para reírse Ya me enteré de lo que le hizo a su hermana De la trampa Para quedarse con su novio ¿Qué? Eres una descarada Yo no entiendo cómo puedes llamarte hija mía Así que te largas ya mismo de la casa Vete No, tú no puedes echarme Ya lo hice, vete Lo mejor es que te vayas Y tú, Santiago Lárgate con ella Porque ya me di cuenta De todos los desfalcos que tenía en la empresa Y ya llamé a la policía ¿Desfalcos? ¿De qué estás hablando? Sí, de la plata de los pedidos Pues, ¿qué acaso creíste que no me iba a dar cuenta? Lárgate con ella Y nunca jamás vuelvan No, no, no Tú no me puedes hacer esto a mí, mira ¡Ay, ya! Y tenga, sirva para algo ¡Las odio! ¿Estás bien? Sí Los actos deshonestos Y que destruyen a las demás personas Siempre se pagan No te dejes llevar por la envidia y la codicia Porque tarde o temprano Vas a ser descubierta Y terminarás en la ruina Todo va a estar bien, mi amor Ya, ya